Hola, soy José Fernández, bailadora almeriense, pero ahora concretamente vivo entre Sevilla y Cádiz. Estudié en la Fundación Cristina Jeren, donde ingresé allí como alumno y ellos me dieron la oportunidad de poder seguir formándome y me concedieron una beca. Al siguiente año Cajasol me volvió a becar para seguir formándome. Me encantaría participar en la película, ya que el año pasado participé en un cortometraje que se hizo para la bailadora Carmen Mesa, que fue una experiencia maravillosa y entonces me encantaría participar en la película Mulhería porque es algo con lo que hago a diario, que es bailar flamenco y poder de nuevo vivir la experiencia. Sería un orgullo para mí participar en la película Mulhería.